Música Yo soy Pedro Cojabre, de la región de Latinoamérica, va a ser el 15.2 Barra de 20 kilos Discos de 25 libras 25 libras Vamos bombitas Vamos bombitas ¿Qué es eso? Listo Vamos bombitas 3, 2, 1, GO Bien Hola, hola 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 Bien Vamos Bueno Buenas 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 ¡Alema, dale, dale, dale! ¡Alema! ¡Alema, dale! ¡Alema! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Aamiro dos covers No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.